Fue identificado como Daneris Santos, el hombre que resultó muerto en medio de un atraco en la joyería, Víctor Joyería. Eso queda ahí en el sector de los jardines metropolitanos. Hasta ahora solo se puede ver en un video que llegó justamente a nuestra redacción cuando los delincuentes penetraron al negocio y al salir disparan varias veces. Veamos eso. No. He trabajado con gente que estaban atribuándonos. Un local ahí. Yo no sé, ahora mismo salió triste de allá. ¿Entonces él es de Guachimán? No, no es de Guachimán. Él está trabajando allá en la casa. ¿Es el hecho que estaba defendiendo a Guachimán? Yo no sé. ¿De dónde era? ¿De dónde? El Abismo Olímpico. ¿Y nombre de él cuál es? Daneris Santos. ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 Gracias.